Bueno, un saludo si nos está escuchando porque Rosana escucha noticieros. Escúchala 98.1 a través de internet, así que seguro que está acompañándonos. Un beso grande. Bien, voy a presentar a dos compañeros. Bueno, uno es... Un gusto, muy bien. Mi señor Juan Pablo Guilleres, con quien compartimos deporte mucho tiempo, al igual que con Oscar. Que también estuvimos haciendo, bueno, todo el deporte, ¿no? Desde los comienzos prácticamente. Exactamente, sí. Con Roberto Bo, recuerdo cuando inició una Olimpia Deportiva. Ahí, bueno, ahí estabas vos, yo. Ahí estábamos nosotros. Desde después. Sí, con Antonio, bueno, un montón de chicos que venían de la radio, ¿no? Y, bueno, simplemente proyecto que era realmente difícil, era una cosa totalmente impropia para nosotros, ¿no? Había que ir aprendiendo, como decían ustedes, ¿no? Sobre la marcha, efectivamente. ¿Y qué deportes se cubrían? ¿Los tradicionales o también buscaban otros? Bueno, siempre estaba, por supuesto, como columna vertebral del fútbol, pero era un mix, como se dice ahora, el polideportivo, lo que traía aparejado que, bueno, gente que jamás se había visto por televisión practicando un deporte. Ahí lo tenemos a Antonio, bueno. Sí, Antonio, con eso, con el osito. Bueno, acá llamarme. Bueno. Antonio conducía. Bueno, y Oscar Faría tenía pelo también. Claro. Oscar Faría tenía pelo. Qué imagen, ¿eh? Él tenía la columna de golf, Oscar, en sus comienzos. Yo recuerdo que comencé con el ciclismo, porque, claro, la cuestión es, había que meterse, ¿no? Había que hacer algo. Había que hacer algo. Bueno, bueno, nosotros empezamos con el ciclismo, después un par de compañeros más, recuerdo que también tuvieron su posibilidad, de tratar de buscar algún deporte, pesca, lo que sea. La cuestión era tratar de meter un poco. Este patajín, ¿no? Sí, sí, con su micro. Claro. Este Rafa también. No, 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 por favor, yo entré mucho después. Ahí estoy, sí, sí. Mire, mire qué onda, qué camisa. ¿Qué año, qué año? Pero eso es ahora, ¿no? No, 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 no. Año 93, 92, 92, 93, 94. Ay, qué cómplica la camisa, ¿eh? Colgante y todo. Se oye Cecilia Bota que nos acompaña. Pero recordamos que incluso... Estaba delgado antes. Estaba delgado antes, ¿no? Sí, y bueno, pasa el tiempo. Mire qué imagen. Ahí está. Presentamos en sociedad al señor Juan Pablo Villeres. Es el mismo que está acá a la hora. ¿Cómo me quedaba el pelo? Bueno, no hace falta decir que hacíamos deporte juntos. Sí, la audición deportiva iba a los domingos. Exacto. Notable, ¿eh? Los domingos en Diego. Bueno, nos hemos divertido. Yo estoy maravillado de observar cómo aquí... Ahí está, cómo bailábamos en cámara, por ejemplo. Estoy maravillado de observar cómo las cosas no han cambiado casi nada, en tanto tiempo, salvo nosotros. La tecnología avanzó. El resto... El pelo, la cara, claro. Bueno, otro que hizo deportes... Sergio Garruziano, claro. Sí, Sergio, a quien le mandamos también chupete. Bueno, así es decir. Sí. El chupete, le mandamos un gran abrazo también. Bueno, Juan, vos también hiciste fútbol, si mal no recuerdo. Yo creo que he sido el más transversal de los periodistas del canal. Sí, pasaste de ser un gracioso a conducir un noticiero. No, no, gracioso nunca fui. Bueno, sí, ahí lo veíamos. Tratabas de hacer alguna gracia. No, no, pero eran otros momentos. El que está relatando, no, no. El que está relatando no soy yo. No, 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 ya sé. El Beto Ortiz, que lo vamos a recordar también. Y también le mandamos un abrazo. Le mandamos un saludo. Pero digo, pasaste por el fútbol. Sí, por el fútbol, por deportes, cuando hacíamos juntos el programa semanal. Y también, bueno, por el programa de interés general, por el informativo. Es el más transversal. Bueno, con vos arrancó el noticiero, si se quiere, del mediodía. Exacto. Con esa media hora informativa. Sí, una media hora informativa que hicimos en principio del año 2000. O sea, en la Belgrano. Claro, exacto. Estudio desde la Belgrano. Y después, bueno, con el proyecto de Torreco. Y después con el proyecto de Alauna, que comenzó el año pasado. Bien. Bueno, otro de los grandes protagonistas que tuvo la historia. Digo, reitero, estoy maravillado de cómo las cosas han cambiado bastante poco, ¿no? Digamos. ¿Por qué dice usted? No, no le demasiado. Este, algunas cosas que... Todo se recicla. El tiempo pasa sobre nosotros nada más. Y sí, bueno. Pero bueno. Y ahora, hablándolo un poco en serio. Venía pensando también un poco que uno que tiene, por ahí, actividades tan diversas y tan distintas, ¿no? Observa desde afuera cómo la tecnología ha ido avanzando sobre el periodismo, sobre los medios en general. Y decir, un poco mostrando a modo de chance y un poco en serio también, cómo el soporte de imágenes ha cambiado, cómo se ha modificado mucho la técnica. Y fíjate que, paralelamente, la técnica periodística no ha avanzado demasiado. La cobertura, la crónica, es decir, todas las formas periodísticas no han cambiado demasiado. Me parece que un poco el rol de los trabajadores de los medios, de la gente que está en los medios, de los que conducen los medios, es hoy avanzar un poco más en una cuestión de vínculo con la sociedad, de responsabilidad con la sociedad, y de no utilizar tan rápidamente la información o la noticia para cubrir el momento, sino estar haciendo un soporte a lo largo del tiempo, aunque esto no sea noticia, aunque parezca no tan importante. Veía el otro día como Mariano Martínez haciendo una nota acerca de su papá que está detenido por una causa de drogas. Decía, pero bueno, fíjense que detrás hay una familia, que nos pasan cosas, que los comentarios que escuchamos no se excedan, no se vayan más allá. Y es tan importante ahora que también a mí me toca vivir otra realidad que no es solamente la de los medios. Es muy importante la contención, el marco social, el ir un poco más allá de la noticia, de la información. Fíjense ustedes que nos pasan tan rápidamente las noticias, especialmente los especiadores luctuosos, y detrás hay familias que tardan meses, años, en recuperarse del golpe, y muchas veces los medios los hemos abandonado. Y que una imagen los puede destrozar aún más en medio de su dolor. Sí, exactamente. Yo creo que esto es uno de los temas de debate. Una imagen, un comentario, una palabra. Totalmente, totalmente. Estar a veces lanzando información sin tener demasiado... Bueno, eso es muy común en muchos medios. Sí, en realidad, digamos, estoy hablando de los medios en general, ¿no? Y venía pensando justamente en esto, a lo largo de tanto tiempo ya voy a cumplir 20 años, aunque sea muy poco, por supuesto, con los medios el año que viene. Ah, bien aclarado. Y he visto pasar muchas informaciones, he visto pasar muchas noticias, y hoy me encuentro con otro costado de la sociedad que es, ¿qué pasa el día después? ¿Qué pasa el año después? Con esas familias, con esas personas, que hoy son protagonistas de una historia, y que mañana decididamente nos olvidamos. Y que uno sale a la calle y vos te cruzas con esa gente. Sí, exacto. Y nos puede pasar lo mismo y hay que ponerse en el lugar. Bueno, es uno de los temas que siempre nosotros debatimos, y sobre todo en el noticiero, y sabés por qué has estado, que, bueno, siempre se ha tratado de cuidar más, me parece que en los canales del interior, ¿no? Sí, sí, sí. No nos van a filmar un velorio, no nos van a filmar una persona fallecida, eso no... Bueno, y eso vos lo viviste muy de cerca por los pasos por crónica. Sí, sí. Viviendo, bueno, las dos etapas que tuve de mi vida periodística, una relacionada con los medios locales y otra con los medios en capital, vi la distancia también en esto que marca Claudia. Los medios mal llamados nacionales. Yo me gustaría rebautizar a medios nacionales como medios locales con trascendencia nacional. Un choque, un accidente, un episodio menor en Gran Buenos Aires, tiene tanta difusión, tiene tanta expansión por el poder del medio que tiene, que nos hace creer que eso es la realidad nacional. Y muchas veces sufrimos episodios o desgracias o tenemos miserias de la misma naturaleza o peores en el interior del país que no tienen la misma trascendencia porque no hay una cobertura suficiente de los medios, porque al canal capitalino no le interesa demasiado. Hoy me da la impresión de que tenemos medios locales con trascendencia nacional, especialmente que están afingados en la capital federal. Y pasa esto que justamente está marcando Oscar. Es decir, la diferencia de la cobertura, el ir permanentemente detrás de la noticia y olvidarnos del contexto social, hace que haya mucha distancia. Y me parece que va a seguir existiendo mucha distancia entre la política de medios y lo que la sociedad requiere. Que es esta contención que por ahí existe un poco más en los medios del interior. Y que molesta un poco, disculpame, cuando pasan tragedias acá y solo somos noticias, nos buscan, también te consta porque empiezan a sonar los teléfonos cuando pasan cosas horribles y uno lo frena, porque uno tiene un respeto por la gente de acá de la barria. ¿Cómo tratan ellos las noticias? Ellos filman y se van, pero uno queda acá, ¿no? Con este contexto social al que vos decís, esa referencia. Si acá hablan del contexto social, lo vamos a invitar a que se quede un ratito más con nosotros porque vamos a ir compartiendo más de la historia. Bueno, ahora tenemos a Oscar en otro de los programas que hizo Historia, ¿no? Fue uno de los programas de mayor trascendencia de lo deportivo, ¿no? Yo creo que, en lo particular, a mí me dejo una enseñanza muy, pero muy profunda por la producción periodística que tenía y, fundamentalmente, por la trascendencia. Había un trabajo de producción muy importante en la semana previa. Trabajábamos mucho, le pusimos mucho corazón, mucha actitud. Y, bueno, después, por distintas circunstancias, tratar de mantener este tipo de producto al aire es realmente difícil, es muy desgastante. Dejaste el contenido, dejaste el contacto con la sociedad, dejaste el contacto con los dirigentes, con los deportistas. Era bastante osado hacerlo, más en ese momento, ¿no? Exacto, el recuerdo, Oscar, para el Choco Echeverría, que hoy no está entre nosotros y que era un pilar, ¿no?, del programa. Fundamental, fundamental. Roberto... Uno recuerda, disculpame, ese ingreso al canal en Limusín, bueno, una cosa... Sí, una producción tremenda. Sí, sí, realmente nos gustaba mucho hacerlo, pero, bueno, fue un ciclo realmente interesante, muy importante de nuestro paso al tipo de canal.